Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a detallar y dar toda la información con respecto a algo que sucedió a fines de la semana pasada, pero yo quise esperar para hacer un vídeo con respecto al tema, teniendo en cuenta que quería juntar un poco más de datos e información sobre este tema, y es que a fines de la semana pasada Marcelo Gallardo habría rechazado una oferta del fútbol de Arabia por muchísimo dinero. La realidad es que el muñeco decidió quedarse en River por lo menos hasta la finalización de su contrato, que es a fines de este año, por lo que en este vídeo, si bien es una noticia tardía, me parece correcto hacer un vídeo al respecto, porque la decisión de Gallardo no es algo que se toma en la ligera, y me parece que con toda la información que surgió está bien hacer un análisis al respecto. ¡Empecemos! ¡Empecemos! El lapso en el que ganó tres títulos Ramón con el conjunto árabe, lo que le ofrecieron al muñeco para ser entrenador de este equipo a partir de junio de este año, o sea que el equipo árabe le daba la posibilidad al muñeco de finalizar este semestre que actualmente se está llevando a cabo con River, le ofrecían 10 millones de dólares por año con un contrato de tres temporadas, o sea, le ofrecían un total de 30 millones de dólares a cobrar en los próximos tres años. A esto también hay que sumarle que el equipo árabe le habría dado la oportunidad en el mercado de pases de junio, que es cuando el muñeco se hubiera tenido que sumar al al-Hilal, de contar con dos refuerzos de estrellas a elección. Obviamente esto no está verificado porque no hay un contrato ofrecido, pero yo creo que el equipo árabe se lo puso como un incentivo extra para que finalmente el muñeco firme contrato con ellos. Teniendo en cuenta además que en lo deportivo ir de River a Arabia es un escalón por debajo, y claramente en lo económico es entre 10 y 15 escalones por encima, porque si bien es verdad, y que Gallardo también lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que él está muy bien remunerado acá en Argentina, que River le paga bien, la realidad es que no se puede acercar de ninguna manera a River a ninguna oferta que le pueda hacer ningún club del Medio Oriente que venga a buscar al muñeco. Y es por eso que Gallardo, además de no haber querido responder en la última conferencia de prensa que dio el viernes pasado preguntas sobre este tema, o sobre los clubes que en algún momento vinieron a buscarlo, vamos a hablar de ello más adelante, hay que rescatar que hoy el muñeco creo que prioriza mucho más el proyecto deportivo que tiene con River, que puede ser a más largo plazo de lo que creemos, que no sería únicamente por este año, que es cuando finaliza su contrato, este sería el último año de Marcelo Gallardo como entrenador de River según lo que dice el vínculo, pero tanto el actual presidente como Marcelo Gallardo se podrían juntar, pero una vez finaliza este semestre, recién en la segunda mitad del año, para ver si se podría renovar el vínculo, ya que aunque la actual comisión directiva deje de estar en su cargo a fines de este año, creo que ninguno de los futuros presidentes se opondría a que el muñeco continúe como entrenador del más grande. Otros clubes que han buscado a Marcelo Gallardo, hablando únicamente de instituciones importantes a nivel mundial, ha surgido en los últimos días que el Barcelona habría tenido el interés de contar con Marcelo Gallardo como entrenador entre fines del 2019 y a principios del 2020. En aquel entonces el manager deportivo del equipo español Erick Gavidal habría tenido algunas conversaciones con el actual entrenador de River sobre la posibilidad de que en los primeros días de enero Marcelo Gallardo se convirtiera finalmente en flamante entrenador del conjunto catalán. Sin embargo, en aquel entonces, cuando Gavidal llamó a Gallardo, que fue a fines de diciembre, la realidad es que Barcelona tenía entrenador, Ernesto Valverde era el director técnico y es por eso que Gallardo decidió prácticamente ni siquiera empezar a negociar y es más, el muñeco le dijo a Vidal que una vez que empezara la pretemporada con River, que la inició el 3 de enero de ese año, a partir de ahí Gallardo ya no iba a tener la posibilidad de salir de River durante ese año. Bueno, lamentablemente para el Barcelona, Valverde se fue una semana después de que River iniciara la pretemporada por lo que el posible llamado al muñeco quedó totalmente denegado porque el mismo Gallardo no iba a aceptar dejar a River una vez la pretemporada empezada y entonces Barcelona tuvo que recurrir a Quique Setién para ser su nuevo director técnico y Marcelo Gallardo obviamente se quedó en River. Otro club de los importantes de Europa que quiso contar con Marcelo Gallardo aunque hay que tener en cuenta que como esto fue hace más años hay que ver que tanta fue la fuerza que hizo el Chelsea de Inglaterra que es la institución de la cual nos vamos a referir para finalmente tener a Marcelo Gallardo como entrenador. Por aquel entonces, en 2016, el muñeco había ganado el año anterior la Copa Libertadores y había sido subcampeón del mundo tras perder con Barcelona como director técnico de River y es por eso que el Chelsea fijó sus ojos en el entrenador del más grande. Finalmente, y obviamente después de hacer un recorrido total por todos los entrenadores que estaban en cierta lista, Chelsea decidió contar con Antonio Conte y desechar la posibilidad de que Marcelo Gallardo fuera el entrenador del equipo inglés. Obviamente esto es un rumor quizás mucho menos fuerte que el de Barcelona porque la realidad es que se supo después de muchísimo tiempo y la realidad también es que no sabemos si es verdad qué es lo que dijo Gallardo o qué es lo que hubiera dicho si es que finalmente eso hubiera ocurrido. En cuanto a la actualidad contractual del muñeco con River Gallardo tiene vínculo con la institución de Núñez hasta el 31 de diciembre del 2021 y deberá decidir antes de la finalización de su contrato si es que firma por cuarta vez con el club. Yo creo que las condiciones están dadas de acá a futuro para que el muñeco continúe siendo el entrenador de River ya teniendo en cuenta que desechó una oferta millonaria y que sea una oferta deportiva enorme yo veo casi imposible que Gallardo se vaya a otro club. No estoy asegurando que va a seguir en River, yo creo que sí pero a otro club yo creo que no se va a ir. Si decide no renovar con River se va a tomar ese año de descanso que se tomó en su momento cuando dejó Nacional antes de llegar a River. En caso de que firme será la cuarta vez que el muñeco estampe su firma en un contrato vinculado con River como entrenador la primera fue cuando asumió firmó un contrato por un año y medio hasta diciembre del 2015 la segunda fue a fines de 2015 para extender su vínculo hasta diciembre del 2017 o sea por dos años más hasta la terminación del primer mandato de Rodolfo Donofrio como presidente de River y después a fines del 2017 y quizás en un momento delicado futbolístico quizás el momento más delicado futbolístico de la era Gallardo después de haber quedado eliminado con Lanús y de perder el Superclásico en el Monumental con Boca el muñeco decidió extender su contrato con River por cuatro años más del 2017 al 2021 en lo que es hasta el momento su última firma como entrenador de River además de estar hasta la finalización del segundo mandato de la actual comisión directiva ojalá que a fin de año Gallardo decida renovar por tercera vez su vínculo con el club bueno para finalizar y volviendo un poco al centro del vídeo al punto central en el cual realicé este vídeo que es que Gallardo rechazó una oferta del fútbol de Arabia hay que decir que claramente cuando el muñeco se vaya de River va a ser por una opción deportiva mucho más grande y hay muy, pero muy pocos equipos en el mundo es más, creo que son contados con los dedos de las dos manos no creo que haya más de 10 equipos deportivos que le ofrezcan a Gallardo la posibilidad de un proyecto a largo plazo más importante que el que le dio River en estos años y el que seguramente le ofrezca a River en los años siguientes o sea que me parece muy complicado que el muñeco deje la institución de Núñez ya que no solamente porque se le paga bien y todo eso que el muñeco ya lo ha aclarado sino también porque es un lugar de pertenencia en el cual Gallardo ha estado por mucho tiempo durante lo largo de su vida y es por esa razón por la cual creo que el muñeco en caso de que venga otra oferta millonaria volverá a decir que no y seguirá siendo el entrenador del equipo más grande del mundo gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!